¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas. Lastimosamente hoy no tengo luz, pero voy a lanzarme unas partiditas de noche para que ustedes vean cómo funcionan estas armas que han sido buffeadas en la actualización 9.9. ¿Qué fue el cambio? 5% más de daño y el tiempo de recarga pasó de 17 a 15 segundos. El lado positivo de estas armas es que tienen efecto de congelación, hacen bastante daño de cerca. Lo malo es precisamente que son de 300 metros, suelen fallar muchísimo los misiles si estás en 200 metros. Entonces hay que utilizar la habilidad del Tupan precisamente, ¿sí? La habilidad del Tupan, vamos a tratar de aplicarle pulso electromagnético a los enemigos y poder nosotros luego descargar todo. Para que funcione un poco mejor, le voy a colocar este drone porque está sumamente fuerte y tengo muchas pilas de energía, pero si no, te recomiendo que utilices algo de defensa. Y acá tengo este módulo activo que también hace muy buen desempeño para el Tupan. Espero que pueda explotar el juguito a estas armas y que ustedes me digan cómo las ven en Ligas Altas. Me va a quedar atrás gente tratando de que no me maten tan fácil, ¿sí? Estoy jugando con un Tupan y el Tupan lamentablemente es carnita asada, ¿sí? Barbecue ahí te lo va a hacer en Clac-Clac y te quemaron completo. Me eché un dron encima para intentar tanquear daño. Es lo único bueno, me viene un bicho de estos. Su madre, loco. O sea que mi equipo puede matarlo. Lo dudo, ya lo dudo. Fuertemente. ¿Para qué me voy a acercar? Necesito que un tanque vaya y pelee. Ok, aquí vino alguien. Creo que se quedó aquí. Ok, aquí sí lo vamos a poder matar y paralizar, ¿no? ¡Ah! Se desapareció cuando lo paralizamos. Está ya el final, míralo. Me voy a echar otro, 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 otro dron encima, loco. Porque estoy tratando de que no me maten. No puedo avanzar hasta que no eliminemos a ese, a ese enemigo, ¿sí? Y se va a lanzar en cualquier momento. Pero mira este tanque, no, loco. Pero ese tanque es... ¿Ahorita se va a lanzar contra mí? Yo lo sé. Voy a ver si puedo hacerle algo. Aquí. No, se fue para dónde. Aquí. Está lejos, pero quiero aplicarle... Ok, ¡ah! Lo pudimos matar. Quiero aplicarle la habilidad del Tiffon para poder, tú sabes, tener un poco de paz. No significa que no vaya a sacar otro igual, porque va a estar de moda eso. Bueno, yo creo que desde siempre estuvo de moda eso, ¿no? Utilizar varios, varios y varios. Uf, pensé que se me había lanzado a alguien aquí con sigilo. Tengo varios enemigos cerca y no sé qué hacer. A ver si yo te voy a ser sincero. Voy a disparar. Este me va a querer matar, ¿no? Bueno, no importa. Ahí lo congelamos y lo matamos. Yo me engancé la nave porque me iba a dar sigilo. Tres segundos y dije, bueno, capaz me dispara mientras tanto y lo puedo matar, ¿no? Ok, ya salimos de un Chen Low, que es el más peligroso, digo yo. Déjame ver si puedo paralizar a este y meterle toda la munición para que ustedes vean lo lindo que baja. Llené una nave de una vez. Está chida. Estas armas están chidas. Voy a tratar de retroceder y si él quiere abrirse, me voy a lanzar una nave para que me dé sigilo. O aquí, porque alguien ya me está apuntando. Alguien ya me está apuntando. Déjame paralizarlo a él. Ok, se quedó ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Salió un ofió no sé dónde carajos. Voy a esconderme, bro. Que él caiga y puede matarlo a los dos. ¡Ah, loco! Ándate a empujar a alguien más, bro. Este lo que me ha ayudado a llenar es como tres veces la nave, ¿no? Esa pelota, ¿no? Me ha ayudado como tres veces a llenar la nave. Déjame ver si puedo paralizar a este. Uf, no lo pude paralizar. Pensé que sí porque le pegué, pero no. Efectivamente no. A ver, ¿qué hay aquí? Déjame decirme, me puedo sacrificar aquí y matar a este tipo que desde hace rato está campeando. Uf, mira lo que le faltó. Le faltó, fue un chingo, loco. Ahora sí creo que lo puedo paralizar. Y déjame decirle, no. Ahí no lo voy a hacer, sí le hice suficiente daño. Bueno, todo esto depende de tu agilidad como tú ves y de otros factores que no te maten, obviamente. Ah, loco. Pasé entre dos ahí. Quiero darle el otro a este. Vamos. Oh, loco. Me ayuda a llenar la nave rapidísimo, ¿no? Ojo con eso. Que no me había dado cuenta de ese mega detalle, ¿no? No me había dado cuenta de lo bien que sirven estas armas para eso. Déjame ver si puedo paralizarla ahora. A la pelota. Y llenar otro. A ver. No, no. No lo pude paralizar, gente. Pero sí casi me llenó la mitad, ¿no? Fallé la mitad, llené la mitad. Hay una pelota. Ok. ¿Qué hay aquí? Aparte. A ver. Hay un Rebus. Que quizás yo pueda matar al Rebus si disparo bien, ¿no? Uf. Ahí me lo llevé. Me voy a quedar aquí escondido. A ver si le puedo dar el golpe de gracia. A este tipo, ¿no? Ayudando a mi equipo. A ver. No. Se echó muy para atrás el man. A ver. A ver. Oh, loco. Congelación. Mátalo. Oh, basura. No pude, loco. Fuerte esta pelota. Está fuerte. A ver. Ah, yo no sé cómo carajos tiene el escudo encendido, ¿no? Todo el tiempo. Debe ser que tiene estas armas arpones, ¿no? Es por lo que yo entiendo. A ver. Allá estamos fastidiando el enemigo. A ver si lo puedo paralizar. Uf. Bueno, ahí alguien lo mató. No fui yo. ¿Qué es esto? Es un... Es un cubito. Yo creo que lo puedo enfrentar justo cuando él aparezca aquí. Si no me paralizan, creo que sí. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi, que te paralicé! Ok, aquí viene un titán. Loco, pero... El titán está molesto, creo. Tiene Scyl, me parece. Bueno, yo me voy. Uf. Me voy a lanzar una nave ahora. Ok, a este sí también lo paralicé. ¡Ay! Ya iba para su casa, loco. Lo iba a partir en pedazos a ese Kepri. 3.2 millones que es primer lugar porque fui por ocho balizas, obviamente. Y estuvo genial, ¿no? La pelota de abajo fue por siete balizas. Supongo que era la pelota porque daba puas vueltas. Y estuvo genial porque exploté a las criogénicas al máximo. A ver, criogénicas, vengan a mí con el poder de la congelación. Uf, me salió gente... Uf, me salió gente... Uf, me salió gente hackerosa y el man se suicidó. Cagosa es lo que me salió gente. Ok, tengo que tener cuidado porque salió enemigos con 600 metros. Y no tengo cómo hacerle frente. Epa, este man se mató y sacó otro robot, ¿no? Este que está aquí, ¿no? ¿Por qué habrá hecho eso? Yo creo que está bajando de liga, obviamente. Es lo que supongo yo, ¿no? Nadie en su sano juicio hace eso. Déjame decir, ¿puedo bajar de la vida este man? Uf, loco. Uf, loco. No me maten, por favor. Oh, vive, vive. Ok, estuvo bien. Maté a un Fenrir y sobreviví al mismo tiempo. Estuvo chido. Este man, hay que tener cuidado porque me paralizó una vez. Este. A ver, a ver. Oh. Vámonos. Para atrás. Llegó dos. Llegó dos instant kills, como quien dice. Disparo y los mato, ¿no? No estaban totalmente vivos, pero bueno. Ustedes me entienden lo que les quiero decir. ¿Sí o no? Déjame ver si me puedo meter aquí un poquito más cerca. Y paralizar a alguien, ¿no? Uf, alguien me lanzó una cabeza ahí, creo. A ver, a ver. Este man se va a quedar ahí. Estuvo bien, le bajamos un poquito la vida. Un poquito nada más. Lo único que utilicé mal es el módulo de sanación. Tengo unos enemigos aquí cerca. Ah, loco. Este man la lanzó bien aquí. Oh, loco. Ay, vi esa vaina. Esto es como música para mis oídos, ¿no? Me fui así y doblé los misiles. Bueno, disparé así doblado para que se doblaran, ¿no? No es que los doblé con la mente. No se confundan, babies. A ver. Ay, loco. Ay, loco. Ya me mató un Chenlo, loco. Ya no puedo hacer más nada. Vamos a ver. ¡Tómalo, Chenlo! ¡Respeta! ¡No jodas! Ya lo iba a dar por perdido, pero mira lo que resultó. ¡Respeta, papi! ¡Respeta! No andes ahí manqueando porque no... Tengo pinta de ser pobre Wim, pero no lo soy, bro. Donde te descuide este parto de esas nalgas. A ver. ¡Ay, loco! Ya, ya, ya era justo. Ya era justo porque... ¿Cuántos... ¿Cuántas kills me hice? No sé. Ahora voy por la venganza, loco. Me voy a meter allá. Al final por las balizas, ¿no? ¿Qué carajo me interesa a mí el daño? Quiero cambiar el color de las balizas aquí al fondo. Pues es genial que algún titán aliado se venga hacia acá también, ¿no? Ahí salió un Loki. Hay que perseguir a ese Loki como sea. A ver. El Loki va hacia la baliza mía. Sería genial. Devolverme. Déjame ver si el hueco todavía está. Y me devuelvo. Déjame ver. Si todavía puedo. Así que sí, bro. ¿No te dije yo que sí? Déjame caer aquí y partir de las nalgas al Loki. ¡Loki, motherfucker! ¡Ah, ven aquí, mira, papi! Ven aquí conmigo si quieres pelear de cerca. ¡Ah! Se va a ir a lo loco ese man. Quédate aquí, quédate aquí, bro. Quédate aquí. Ven, ven, ven. Yo te voy a poner el hueco para que tú demuestres el Saiyajin que llevas dentro, bro. Demuéstralo. Ahí te lo puse. El hueco, hermano. El hueco. Utilízalo, titán. Titán del carajo. Úsalo. No, loco. Te mandes. Mal, mal, mal. No. No se vino el titán. No sé si lo mataron, ¿no? Tampoco. O si se fue. Estoy confundido. Estoy confundido, ¿no? El titán lo mataron ya, loco. No confusion. Está muerto. A ver. Voy. Permisito aquí. Permisito, viejo monchito. Ok, estos manes se van. Ah, porque tengo un titán petugón aquí al frente. Aliado, ¿no? Obviamente. Yo le voy a ayudar con lo que pueda. No, loco. Ahí mata tú al titán petugón. A mí no me vayas a matar. No me veas la cara de pendejo. A ver. Van a lanzar una nave. Bueno, ahí tiene un escudo. No me di cuenta. Déjame ayudar a este man. Porque anda cegando a mi equipo, ¿no? Oh, es loco. Hay demasiados enemigos por aquí. Bueno, aquí he recuperado la baliza. Uf, loco. Me echó para atrás, hermano. Me echó para atrás. Dejen el abuso. Dejen el abuso. Porque eso no es... Eso no está bien. Ese man como hace tanto daño. A ver, a ver. Tómalo. A ver. Taca, 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 taca. Ok. ¿Quién está aquí? Este man es el que está aquí, ¿no? Este es el plebeyo que quiere asesinar. Ok. Vale. A ver, a ver. Oh, muerte. Estuvo bien, estuvo bien. Bueno, ese titán aliado está haciendo desastre. Pero yo estoy dando buen apoyo, que es lo importante, ¿no? El apoyo. En este caso, que no tengo nada pay to win, el apoyo. Jaja. Es lo único que le puedo brindar a ese bicho. Apoyo. Vean, eso ya lo ganamos. No hay nada que hacer. ¿Cómo ven? Eso está fuerte. Ojo, ojo que está fuerte. Estoy jugando de noche precisamente por eso. 6.1 millones. Está genial. Está sumamente genial. Está sumamente genial.